Con sabor a petróleo, aseguran los comerciantes del paseo del río, se encuentra el pescado que se ha estado comercializando a la comunidad de Barranca Bermeja, quien los ha estado devolviendo, situación que genera preocupación tanto para los vendedores y pescadores de ese producto en la ciudad. La problemática que hay es que el pescado que ha emanado del río Sogamoso está totalmente contaminado. De verdad pues le pedimos disculpas a la comunidad porque eso fue un imprevisto que ocurrió otra vez, entonces a algunos se les expendió, pero no fue culpa desde aquí de los vendedores del sector del muelle. Aseguran que las pérdidas económicas son grandes, más aún cuando esta es su única fuente de sustento para ellos y sus familias, por lo que piden atención por parte de las entidades correspondientes. Impacta bastante porque al darse cuenta la comunidad o el consumidor aquí en Barranca Bermeja que se está expendiendo pescado contaminado, nos impacta directamente el comercio y el sustento de cada familia aquí en el sector del muelle. El producto más apreciado que es aquí en Santander y a nivel nacional se esté contaminando. Por su parte Leonardo Granados asegura que la contaminación de algunos caños por trabajos adelantados con hidrocarburos y al parecer estos serían las causas de que el pescado salga en estas condiciones. Ecopetrol es el único responsable de la contaminación de caño muerto, caño de la Lizama, que además están haciendo trabajos donde están haciendo presión con chorro de agua en caño muerto, haciendo acciones de recontaminación con una técnica arcaica que ya no se utiliza porque efectivamente aumenta los niveles de contaminación y fruto de esas presiones que están haciendo, como lo evidencian ustedes en los videos, el pescado está saliendo del río Sogamoso. Consecuencias que está afectando estructuralmente la cadena productiva, tanto a pescadores como comerciantes en el muelle, la rampa, el paseo del río, los clientes rechazando estos productos con sabor a crudo. Las denuncias y recopilación de pruebas serán puestas ante la autoridad competente.